actualizar la información de lo que está ocurriendo en Villanueva. Precisamente nuestro equipo que está comandado por Alfredo Mendoza ahora se ha movilizado al área del Búcaro, una de las colonias también sumamente peligrosa de este sector donde se han producido hechos armados en repetidas oportunidades, así como las extorsiones. Aquí estamos observando los operativos que mantiene ya las fuerzas de seguridad en el sector. Está tratando de verificar que las personas que portan arma de fuego tengan la licencia respectiva. Pero Alfredo nuevamente ya está con nosotros. Buenos días, adelante. Así es, amigos televidentes, compañeros en el estudio, buenos días de nueva cuenta. Ahora nos hemos trasladado para el sector conocido como el Búcaro, siempre en la zona 12 de Villanueva, en el contexto del estado de prevención que fue decretado esta mañana. Salió en el diario oficial de Centroamérica indicando que el municipio de Villanueva estaría durante seis días en estado de prevención, es decir, la presencia policial, también presencia del ejército de Guatemala se ha incrementado. Justo estamos en un operativo que es uno de los más grandes que se ubica acá, en ese sector conocido como el Búcaro, un sector de gran incidencia criminal. Hemos venido en repetidas ocasiones a este lugar, reportar lamentablemente hechos armados, allanamientos, asaltos incluso, y es por ello que Policía Nacional Civil se enfoca también sus acciones en inspeccionar tanto a los peatones, motoristas como conductores que pasan por el lugar. Justo podemos observar cómo están revisando las personas, también las están documentando, requiriendo los documentos correspondientes, en este caso tarjeta de circulación, licencia de conducir. Vamos a conocer también la opinión de los guatemaltecos respecto a este tipo de acciones. Señor, muy buenos días, mucho gusto para que nos pueda comentar su opinión respecto a este estado de prevención que ha sido decretado este día, pues para acá, para Villanueva, durante seis días, pues la seguridad se reforzará. Pues la verdad creo que es un acto que no solo debería ser seis días, sino debería ser de siempre, de verdad, de estar pendiente siempre de la seguridad de los guatemaltecos, porque es el día al día en que todos corremos peligro, ¿verdad? Y principalmente aquí en el área de Villanueva, que a veces se necesita mucho más personal, policíaco, ¿verdad?, para seguir con los operativos que se están realizando en estos días. Muchas gracias, señor. ¿Cuál es su nombre? Daniel Teiro. Gracias, mucho gusto, don Daniel. Vamos a conocer la opinión de una mujer acá, que se encuentra también acá, que viaja a bordo de la motocicleta. Señora, bajo la incidencia criminal que afecta todos los días a este municipio, ¿qué opina usted del estado de prevención y de este refuerzo que se le da a la seguridad? Pues yo lo considero que está bastante bien, que realmente no lo deberían de hacer muy extemporáneamente, ¿verdad?, sino que continuamente, porque todos los vecinos necesitamos sentir la seguridad en el área. Nosotros somos vecinos de acá, ¿verdad?, y de verdad, a veces es bien difícil incluso salir de noche, entrar de noche, porque no hay una seguridad perenne, ¿verdad? Entonces yo creo que todos corremos el riesgo, especialmente los motoristas, ¿verdad?, porque están más accesibles a muchas personas a que puedan ser detenidos en el transcurso del camino para llegar a sus viviendas, ¿verdad? Muchas gracias, señora. ¿Cuál es su nombre? Grace Aguilar. Gracias, mucho gusto, doña Grace. Y es que precisamente la opinión de estas personas coincide con la de muchos otros vecinos de acá, de Villanueva, indicando que están satisfechos y están de acuerdo con este tipo de acciones, en este caso el estado de prevención, incluso han indicado que este estado se debería mantener por más tiempo, ya que ellos se sienten cómodos al observar este tipo de operativos. Justo podemos observar cómo acá una de las personas portaba armas, sin embargo, están haciendo el registro correspondiente, revisando todo el número de serie y sobre todo también revisando el dispositivo MI3, que indica si alguna persona tiene o no orden de captura. Al parecer, pues, esta persona cuenta con sus papeles correspondientes, así que, pues, esperemos que no haya algún tipo de problema. Parte de la información que se genera acá en el Búcaro, zona 12 de Villanueva, y es que precisamente, pues, para hacer una acotación en cuanto al sector en que nos encontramos, déjeme decirle que acá, alrededor de las ocho y media y nueve de la noche, pues, todos los comercios se cierran y son pocas las personas que se observan en las calles, esto debido a la incidencia criminal, ya se han reportado ataques, asaltos de noche, y es por ello que las personas, pues, deciden ya no salir después de las ocho de la noche, las personas que se ven, pues, involucradas hasta cierto tipo en algún tipo de incomodidades, es, pues, aquellas personas que regresan de trabajar, ya que tienen ese temor de caminar sobre las calles y avenidas de acá, este sector del Búcaro, zona 12 de Villanueva. De momento, ustedes lo pueden observar, acá, pues, se encuentra un gran puesto de control, conformado por oficiales de la Policía Nacional Civil, hemos visto incluso elementos del Ministerio Público quienes se encuentran acá, ya que, pues, existen alrededor de 63 órdenes de allanamiento que se están ejecutando también, no sólo acá en el municipio de Villanueva, sino que en otros sectores del país, y, pues, sobre todo, también conocer, pues, cuánto tiempo se mantendrán. Ellos acá han indicado que, pues, de momento, esta mañana estará en este punto, sin embargo, pues, son varios los puntos de incidencia criminal que se registran acá en Villanueva. Es la información, el reporte que tengo a esta hora de la mañana, más adelante vamos a estar conectándonos con ustedes desde otro punto, porque, pues, el equipo policial y también del Ejército de Guatemala se ha desplegado por, pues, diversos sectores de este municipio, el municipio de Villanueva. De momento, lo tengo que hacer reporte, regresamos a Estudios Centrales. Bueno, pues, Alfredo, por este reporte estamos pendientes de más información y es que hay que tomar en cuenta que el clamor popular de la población en este sector es seguridad. Seguridad en lo que piden y en lo que se está implementando ya con este estado de prevención, que ya hay resultados positivos, ya le dimos a conocer sobre algunas capturas. Sin embargo, nos están informando en este momento también que se logra decomisar una escopeta calibre 12 sin registro. Esta escopeta, presumiblemente, es utilizada, aquí la tienen ustedes en pantalla, por integrantes de Mara para atacar a personas honradas. Por esa razón es que se ha logrado ya detectar esta arma de fuego que no tiene registro. Es una evidencia del uso de armas de los pandilleros aquí en Guatemala y sobre todo en este sector. Y es que hay que dar a conocer que las capturas solicitadas tienen sentido estratégico, focalizadas contra líderes de pandillas que operan en los sectores que están siendo intervenidos por los agentes. Aquí tenemos el arma de fuego a su izquierda, precisamente, pero también estamos observando lo que está ocurriendo en cuanto a los operativos que se extienden a diferentes sectores de Villanueva. Esto se mantendrá, por favor, a la población honrada, se le pide su colaboración y sobre todo su comprensión porque en algún momento serán detenidos con la finalidad específica.